Nunca vas a comprender que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan bello Te faltó por demostrar que eras capaz de la vida que yo Pero no te olvides por favor Que si hago aquí ya no quiero sofrir más por ti, mi amor Con el tiempo decidí que es un recuerdo Todo aquello que viví y me mató por dentro Todo aquello que viví y me mató por dentro Todo aquello que viví y me mató por dentro Nunca vas a creer que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan bello Te faltó por demostrar que eras capaz de la vida que yo Pero no te olvides por favor Que si hago aquí ya no quiero sofrir más por ti, mi amor Con el tiempo decidí que es un recuerdo Todo aquello que viví y me mató por dentro